Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, ayer estuve en Gamarra, ayer 27 de marzo y fuimos a comprar pescado con mi mamá y mi papá y nos compramos pescado allá a la orilla del río a un sitio de ahí, de ese municipio donde se vende mucho pescado y había varias garzas y había una de ellas que tenía la patica partida y me di cuenta que mi mamá tenía la patica partida y no la podía sentar bien o sea, doblaba la patica y bueno, la ventaja de las garzas es que ellas pueden volar y pueden sostenerse también sobre una patica y bueno, pues ellas son muy difíciles para uno cogerlas y digamos, prestarle atención o llevarlas a un centro veterinario y bueno, me quedé pensando en esa garza que vimos y hoy que estoy aquí en el lecho de la quebrada Uturama en dos ecosistemas pues diferentes, ¿no? la quebrada Uturama con, allá va la garza con aquí, con la quebrada Uturama y desde que llegué pues ha estado aquí la garcita ellas se alimentan de peces y allá veo otro animalito no sé si sea un chulo tiene la cabecita roja no sé si sea un chulo o que otra especie de ave sea tal que la veo más pequeña que un chulo no sé qué animal sea y ahí están las dos, la garcita allá sale volando y bueno, la enseñanza que nos deja la garza es que un animal muy resistente, ¿no? se adapta muy bien y allá está ella esperando que pues venga la quebrada que tiene ya desde más de cuatro meses que no pase una gota de agua por el lecho en la quebrada Uturama aquí en Aguachica y aquí en Matalena también estaba teniendo un caudal muy bajo yo creo que incluso se puede pasar a pie y eso quería hablarles hoy cerca de la garza y de las dificultades que tienen los animales para sobrevivir como todos nosotros también los seres humanos los seres vivos pero ellas aún más muchas bendiciones para todos y ahí están las plantaciones de higuerilla de bota una semilla la famosa planta de de semilla de aceite de ricino bendiciones, fíjense mucho